La esperanza Aunque se trató de un acto de los presidenciables de Morena, el secretario de Gobernación a don Augusto López robó cámara. ¿Por qué sería el mejor presidente? Bueno, porque trabajó mucho tiempo allá en Tabasco y la gente lo consideró un buen gobernador y por eso le estamos dando ese apoyo a él. ¿Le ganó a Claudia y a Marcelo? Sí. Aunque ya en la concentración en la explanada del Teatro Morelos en Toluca, hubo porras para los tres aspirantes presidenciables de Morena rumbo al 2024. Decirle al pueblo de México que estamos más unidos que nunca, que nada personal está por encima de los intereses sagrados del pueblo de México, que aquí estamos unidos por la transformación, estamos unidos por el bienestar del pueblo, estamos unidos por la justicia social y estamos unidos porque así lo quiere el pueblo de México y no le podemos fallar. Compañeras, compañeros, escuchemos al pueblo, felicitemos a nuestra dirigencia nacional, a Mario del Grado, a Citrali, gobierna Morena 22 estados. Esto es una fiesta, sí, es una fiesta y es trabajo y es compromiso. Hoy nos necesitan aquí en el Estado de México y en Coahuila, aquí estamos compañeras, compañeros, con nuestro esfuerzo y nuestro compromiso igual que ustedes. Y sabrá nuestra dirigencia mantener la unidad porque la unidad se construye con el respeto, se construye cuando hay suelo parejo, se construye cuando se escucha al pueblo. Ellos lo han demostrado y lo harán también aquí, que saben mantener la unidad de Morena. Compañeras, compañeros, venceremos, que viva la Cuarta Transformación que viva en el Manuel López Obrador. Yo les agradezco mucho la muestra de afecto, de cariño, pero les digo algo, ni antes ni después, los tiempos del Señor son perfectos. Todo llega a su tiempo, ahora es el tiempo de la unidad, es el tiempo de la transformación del país y eso solo será posible si vamos unidos, si vamos todos juntos. Eso es lo que Andrés Manuel López Obrador nos ha enseñado, a caminar todos juntos, a seguir todos por el mismo camino. La gran avenida en este país ya la abrió Andrés Manuel López Obrador y todo México tiene que acompañarlo por el mismo camino. Es como se los dije, la hora de la unidad, no nos equivoquemos, vamos a ganar el Estado de México, vamos a ganar Coahuila y vamos a ganar en el 24, pero tenemos que ir juntos. Dejemos de lado la aspiración personal porque además, y esa es mi convicción, no tenemos derecho a reagatearle al hombre que está transformando el país la unidad y el apoyo total. Es la hora de Andrés Manuel López Obrador, es la hora de la transformación de la patria. Y fue Mario Delgado, dirigente de Morena, quien aclaró que el método de selección del candidato presidencial será a través de dos encuestas de preferencias. En Morena, el pueblo manda. Por eso, las encuestas no las vamos a discutir. Porque no es un proceso de selección el método de encuesta. Es mucho más profundo de eso. Se trata de que la gente tome las decisiones. Se trata de que el pueblo mande. Y rumbo al 2024 vamos a dejar esa decisión en manos del pueblo de México. Porque tenemos mucho pueblo. Y el pueblo de México es mucha pieza. por eso, aprovechando que a lo mejor hay interesados por aquí también en el 2024. Les avisamos que en un año más o menos vamos a emitir la convocatoria para una primera encuesta. Todas y todos los que se quieran inscribir podrán participar. Y de ahí tendremos algunos finalistas que irán a una encuesta definitiva. definitiva. Y ahí se decidirá quién encabezará este proyecto. Pero hay que decirlo con claridad, no es la persona. Es el proyecto. entonces hacemos un pacto hoy aquí en Toluca. Un pacto de unidad que no podrá romperse. Un pacto inquebrantable. Así que levantemos todas las manos. Todos en unidad. Júntense de las manos. Todos, todas. Quiero verlos. Acá. Todas, todos. ¿Estamos unidos? A ver, muévanle tantito para que vean cómo se siente. ¿Se siente la fuerza? ¿Estamos listos? ¿Estamos listas? ¿Estamos más unidos que nunca? Y estamos muy contentos porque vamos a ganar el Estado de México, Coahuila y el 2024. ¿Estamos más? ¿Estamos más? ¿Estamos listos? Gracias.